En gira de trabajo por la Paz Baja California Sur, el director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la reunión con el cuerpo de gobierno del Instituto, y junto con el representante del Seguro Social en la entidad, José Luis Aguja, se analizó un reporte de las diversas áreas del Instituto en la entidad. Posteriormente, el maestro Zoé Robledo y el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, visitaron el Centro de Convalescencia COVID-19 CRIP en La Paz, donde realizaron un recorrido para supervisar el espacio con 30 camas de hospitalización para la atención de pacientes con síntomas leves de esta enfermedad. En su mensaje, el titular del IMSS indicó que, ante la pandemia, poner a disposición los CRIP ha sido un acto de generosidad extraordinaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó a los más de 3.8 millones de pensionadas y pensionados que el pago de su pensión correspondiente al mes de agosto se realizará el próximo viernes 31 de julio de 2020. Como medida de prevención ante la contingencia por COVID-19, se recomienda no asistir el mismo día de pago a las sucursales bancarias, sino hacerlo los días posteriores, de manera escalonada y con los protocolos sanitarios indicados. Ante cualquier duda, pueden comunicarse al teléfono 800-623-2323 y elegir la opción número 3. Entre cantos y aplausos, personal del Hospital General Regional número 46 del Seguro Social en Jalisco celebró el cumpleaños 49 de José, paciente que es atendido en este nosocomio por padecer COVID-19. Esto sucedió el 24 de julio, cuando personal de enfermería del hospital leyó la fecha de nacimiento del paciente en su hoja médica, lo que les motivó a brindarle un mensaje de aliento. José, próximo a ser egresado a su domicilio, agradeció el gesto de médicos y enfermeras tras 21 días hospitalizado. Hoy terminó el plazo para donar sangre en el módulo itinerante que se ubicó en las instalaciones del edificio central del IMSS en Reforma 476. Si no pudiste asistir, a través de las redes sociales del Instituto, te indicaremos dónde puedes localizar el siguiente punto. Ayúdanos a ayudar. Gobierno de México